El Centro Comercial Llobregat Entrecerrará las Navidades casi 30 años después. El Centro Comercial Llobregat Entre de Cornella de Llobregat, emblemático en la ciudad del Baix Llobregat por sus casi 30 años en pie desde su inauguración en diciembre de 1994. Echará el cierre después de las Navidades, tal y como confirman fuentes municipales del Ayuntamiento de Cornella el periódico. Como consecuencia a un desacuerdo económico con la propiedad privada del centro del que todavía no han trascendido detalles. La veintena de comercios de Llobregat Entre ya anuncian a estas alturas de diciembre liquidación de stock y negocian con sus trabajadores como redistribuirlos a partir de la segunda semana de enero de 2023. Fuentes del Comité de Empresa de Carrefour, el negocio que más trabajadores, unos 90, aportan a Llobregat Entre. Explican a este diario que la dirección del Centro Comercial ya ha informado del cierre progresivo de comercios durante las próximas semanas hasta que a principios de enero lo hayan hecho la mayoría. Actualmente, los trabajadores negocian por ser ubicados en centros cercanos como el de El Prat. Gabao El Gran Vía 2. Lee todas las noticias de Cornella de Llobregat en el periódico Cornella.